La actividad es darle la posibilidad a los chicos de Gallegos y los chicos del club principalmente para poder participar en una clínica de muy buen nivel en Buenos Aires, un campus de cinco días, campus de Huevo Sánchez, con los mejores entrenadores del país, con un entrenador serbio de primer nivel y dar la posibilidad a ellos de que siendo una persona de Río Gallegos a participar del campus, tener la tranquilidad de que tienen los traslados con alguien, de que tienen un acompañamiento y de tener un incentivo más como para poder sumarse a algo que por ahí a la mayoría de los chicos les queda muy alejado. ¿Para qué edades particularmente es la invitación? Nosotros lo estamos buscando para chicos de segundo año de mini básquet, para arriba, los chicos que se quieran incorporar. Es una actividad intensiva de cinco días, en el cual nosotros lo que vamos a hacer es un campus completo con alojamiento, con comida, con todos los servicios y es un campus que tiene más de 20 años, un campus en el que fueron muchos jugadores de primer nivel, como Manu Shinobili, el Huevo siempre muestra la foto de Manu, un chiquitito de Mar del Plata en uno de sus campus. Y bueno, una calidad comprobada de tantos años, calidad comprobada, quiero decir, desde el servicio que prestan como alojamiento, como comida, a lo que es la capacidad de la gente que está. Está Jorge Díaz Vélez, está Bojanich, está Ricardo, no me va a salir a decir ahora, de otro entrenador más. Bueno, hay muchos entrenadores, el propio Huevo también trabajando, todos comen ahí, todos viven ahí adentro del campus durante esos cinco días, con visitas de jugadores de Liga Nacional y algunos jugadores de NBA que siempre aparecen ahí a visitarlo al Huevo y llevados, así que la verdad que es una actividad linda. La intención es llevar a todos los que se quieran sumar, o sea, que tengan la posibilidad de hacerlo, salir todos juntos de acá de Río Gallegos en un mismo vuelo para poder realizar la actividad. Claramente el objetivo es, bueno, seguir brindándole herramientas a cada uno de los deportistas de la ciudad, independientemente del club, de poder, bueno, formar parte de una capacitación de esta categoría. Seguro, la idea es poder dar la posibilidad a los chicos de vivir experiencias como esta, con técnicos de primer nivel, con jugadores y con chicos de todo el país que van a hacer la misma actividad, que después los vas a encontrar en equipos de TNA y en equipos de Liga, porque van a perfeccionarse a este tipo de actividades. ¿Sos interesados en inscribirse, cómo lo pueden hacer? Ya, los interesados tienen que comunicarse al 02966 1569 1505, que es mi celular, y ahí directamente los agregamos para lo que es el cupo que nos tiene guardado el huevo para participar. Bueno, de alguna manera también continúan trabajando con los entrenamientos habituales acá en la institución. Seguro, ahora esta fin de semana nos estamos yendo a Pico Truncado, dejamos de viajar con el TNA, pero viajamos con los chicos, así que ahora esta fin de semana vamos con Sub 13, Sub 15 y Sub 17 a Pico Truncado a jugar contra la gente de Caleta y contra los antiguos, y la semana que viene recibimos a la gente de Humaca, acá en Gallegos, así que la idea es que los chicos puedan tener la competencia que merecen.